¡Hola amigos superlupísticos! ¿Sabían ustedes que hay personas que no les gusta para nada la lluvia? Y hay otros que les encanta. Bueno, incluso hay personas que le tienen fobia a la lluvia. Y eso se llama pluviofobia. Bueno, eso puede comenzar porque cuando pequeños escucharon truenos, relámpagos, y les dio muchísimo miedo. O vieron que se derrumbó una casa producto de algún relámpago, o algún accidente producto de la lluvia. Los síntomas son sudoración, temor, llorar, incluso se empieza a acelerar la respiración. Para eso tienen que ir a un especialista, hablarlos con sus papás, y también pedirle a Dios que les quite ese miedo. Cuando vayan a la lluvia, tienen que ir con ropa abrigada, un abrigo, paraguas, botas de goma y ropa de recambio. No olviden estos consejos niños. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!